El Pajar de la Buena es el padre de nuestro compañero Alberto, siempre nos apoyó desde los comienzos que un burrito llevo donando con reclutiva de toda la vida. Entonces, desde ese momento me puse a hacer un pasodoble que le he titulado Pasoble de Marcelo Santos Ortega y le queríamos dar la sorpresa a nuestro compañero burrito y a Asuncio y a Ricardo. Con todo el cariño le hemos hecho, le he hecho yo pero me han corregido cosas, a veces me tuvo que corregir alguna nota que está muy mal, así que le hemos hecho entre todos. Gracias. 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 Gracias.